para promover que todos los jóvenes mayores de 18 años se inscriban como voluntarios, que vivan la experiencia, después que termina todo el encuentro, que sea la misa de clausura, que finalice la misa de clausura, tenemos un momento maravilloso, el encuentro del Santo Padre con sus voluntarios, ¿verdad? Él es consciente de que muchos de nosotros no vamos a poder estar en los actos centrales y que no vamos a poder ver, entonces vamos a tener la oportunidad de compartir con él en un momento, ¿verdad? Así que va a ser una experiencia maravillosa para todos los que se inscriban como voluntarios, que estén acreditados y que formen parte de esta maravillosa experiencia. Ser mayor de edad, tener tu pasaporte al día para trasladarte hacia Panamá durante esos días, una carta de presentación del sacerdote, del párroco, ¿verdad? Que puedes ya conocer que tienes todas las cualidades, que tienes toda la confianza en la parroquia para que el joven sea voluntario en la jornada. Yo creo que son los requisitos básicos. Hay un plan, ¿verdad? Que cuesta 140 dólares, creo que es como 80 mil colones aproximadamente acá en Costa Rica, que le incluye pues el alojamiento, la alimentación, desayuno, almuerzo y cena para el voluntario, un seguro privado por cualquier emergencia, una tarjeta para que te muevas en todos los medios de transporte allá en Panamá Centro y también el kit de voluntario que te trae la credencial que no solo te permitirá estar en todos los actos sino en el encuentro final con el Santo Padre. Así que bueno, es un paquete sumamente económico y sumamente interesante porque te aseguro que llevas tu maleta vacía y la vas a traer llena de bendiciones para acá, para Costa Rica. Anímense, anímense a formar parte de esta maravillosa experiencia. Los esperamos con el corazón abierto. Así que bueno, los esperamos a todos en la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. Muchas gracias. ¡Sigamos con amor!